Y buenas a todos chavos, ya estamos en un nuevo video y aquí tenemos los ataques de All Nier Básicamente este es un legendario, una legendaria más bien de trueno Vamos a ver también el diseño que tiene arriba, que aquí tenemos el huevo Y tenemos pues un poquito el diseño de como se ve en blanco y negro Que por cierto hay que sacarle una captura aquí para poderlo poner de la miniatura Pero bueno, aquí tenemos a All Nier Básicamente no he visto sus ataques, los vamos a checar apenas Vamos a acercar un poquito aquí la pantalla Ok, aquí no es Vamos a ver Ahí está, listo, pues aquí se ve uno un poquito mejor Vamos a brincarnos los tres primeros ataques, que la verdad es que no me parecen interesantes Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente ataque que dice Mark of Thor Se aplica odio a choque a sí mismo, se otorga un turno adicional a sí mismo Este pues no me parece un mal ataque, pero sinceramente pues vamos a ver que más ataques tienen que se puedan combinar con este Vamos a pasar con el siguiente, dice aplica un escudo de vida del 50% y reflejo de daño a sí mismo Sinceramente un ataque que me parece interesante como medio support tanque Pero bueno, pues reflejo de daño, se da escudo Que esto es interesante porque Pues sí, te va a quitar daño del escudo y tú le vas a regresar daño a la vida Entonces me parece buen ataque sinceramente Vamos a pasar con Back for Valhalla Elimina los efectos de estado positivo de sí mismo Resucita a un aliado con el 100% de la vida Y aparte dice tienes 100% de probabilidades de matarse O sea, te sacrificas tú para poder revivir a un aliado Algo interesante sinceramente Y no puedes hacer de ponerte evasión porque te elimina los efectos positivos Entonces bueno, eso estuvo bien pensado Yo creo que por ejemplo este ataque vendría bien con Samael O con alguien que reviviera Sinceramente yo creo que con Samael sería lo ideal O sea, lo pones este monstruo de support Te matan, te llegan a matar a Samael Sacrificas a este monstruo para poder revivir a Samael Y luego con Samael pues revives a este monstruo Entonces no me parece mala idea De hecho ya veremos cómo funciona en el juego Si lo llego a conseguir en algún momento Pero me gustaría probarlo sinceramente Pero bueno, vamos a pasar con el otro ataque Que es The End of the Gigants En este caso el final de los gigantes Dice influye daño moderado de trueno a todos los aliados Y aplica choque a todos los aliados Una pena que no te des turno extra Porque entonces el del odio a choque Entonces te serviría un poquito más Pero bueno, pues lo podemos dejar ahí También decir que si tiene odio a choque Al momento de que el choque quita vida O no me acuerdo si quita vida Porque lo que hace el choque en sí Es solamente eliminar lo que Bueno, si el monstruo se da turno extra Lo que hace es cancelarle ese turno extra Pero no sé si haga daño Si hace daño el choque que no me acuerdo Pues lo puedes potenciar con ese odio a choque Pero no sé Sinceramente hay que probarlo Este monstruo en el juego En principio es un atacante medio support O sea, se puede usar yo creo que de las dos cosas Pero bueno, dice El siguiente ataque dice Influye daño moderado especial a todos los enemigos Y aplica quemadura solar a todos los enemigos Este ataque me parece interesante Le es un daño grupal Y aparte le aplicas quemadura solar No me parece mal ataque El siguiente es Sonderlands Influye daño intenso de trueno a un enemigo Y choque a un enemigo Un individual bueno de choque Pasamos con el otro Que dice Influye daño intenso de trueno a un enemigo Aplica choque y quemadura solar a un enemigo Y el otro es Eternal Battle Que influye daño masivo de trueno a un enemigo O sea, sinceramente Yo creo que se puede usar Les digo de atacante support Yo creo que de support también vendría bien Aunque tampoco se le podría sacar El gran partido Como se le podría sacar de atacante Pero Pues no sé O sea, tienes una Tienes efectos por ejemplo De quemadura solar Que le puedes ir eliminando poco a poco La vida al enemigo Le puedes aplicar choque a todos los enemigos Por si alguno se da turno extra Te aplicas un escudo del 50 Y reflejas el daño Aparte pues como les decía Puedes resucitar a un enemigo Sacrificarte a ti Y luego por ejemplo Que el enemigo te llegue a revivir Como pues estaba poniendo el ejemplo de Samael Pero no nada mas Samael Por ejemplo Metalisha También tenemos a The Undertaker Y quien mas revive No me acuerdo quien mas revive Pero no sé a lo mejor una mecánica Así parecida Yo creo que se podría llevar a cabo Perfectamente Pero bueno El ataque especial Dice elimina los efectos de estado positivo De si mismo Se otorga 100% de vida y vigor Se aplica incremento de daño A si mismo Y aparte se influye Daño muy intenso de trueno A todos los aliados Osea te potencias Con el incremento de daño Te otorgas Osea te pones a full la vida Y la energía O bueno Si me parece un ataque muy bueno Sinceramente Pero si eliminara los efectos De estado negativo De si mismo también Yo creo que sería lo ideal Pero no sé tan bien Como funciona el juego En el juego Más bien porque A ver Suponiendo Que estas poseido Entonces Osea todo El vigor La vida Te la compones Todo Todo a ti mismo Te das el incremento Pero es que El daño de trueno Se lo haces a tus aliados Entonces ahí Sinceramente Yo creo que Un eliminar efectos Positivos y negativos Hubiera quedado Mucho mejor En este ataque Pero bueno Así en conclusión El monstruo No me parece malo De hecho me parece De una mecánica buena Olnir Que es una monstra Yo le digo monstruo Pero bueno Es monstra Ya saben la referencia Pero así en principio Osea sinceramente No me parece un monstruo Que vaya a usarse En el competitivo Y yo no creo que sea Competitivo Pero bueno Se puede usar En algunos casos En algunas guerras De equipos Si la tienes rankeada Pero bueno Hasta ahí Ahora Yo creo que el video Lo vamos a dejar Por aquí No se cuanto Llevamos Ya llevamos 6 minutos Vamos a dejar El video Por aquí Sinceramente Me parece un monstruo Les digo Si yo tuviera Que calificarlo Solamente Viendo los ataques Sin analizarlo Con la pasiva Y la Osea Sin la pasiva Y sin las estadísticas Yo diría Que este monstruo Está en un 6 7 Nada más Sinceramente Yo no le daría Más calificación Les digo Esto solamente Viendo los ataques Pero bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Y hasta luego Adiós